La peste de estas raíces me da náuseas. Se están acercando jabalíes, ¿los atraerá el olor de la raíz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 He hecho tal y como ordenaste. Ahora ilumíname. Lo dejamos ahí un rato. Y ya. Este elixir preparará tu espíritu. ¿Cómo conseguiré así el hidromiel? Abrirá tu mente a los secretos de este mundo. Mientras esperamos, háblame de Asgard. ¿Qué tal resistieron las defensas el último ataque? Nos han... nos han debilitado de forma... traicionera. Sin tiempo para reconstruir, no creo que resistamos otro ataque. Escucha. No quería... no quería decir eso. Siento algo peculiar. La garra de vieja afloja la lengua. A lo que íbamos. Dices que quieres el hidromiel. Pero... ¿Hasta qué punto? ¿Cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? ¿Darías tu lengua? ¿Tus manos? ¿Tus ojos? Daría... Daría... Daría todo eso. Y mucho más. Eso me gustaría verlo. Loki... ¿Qué artimaña es esta? Te he mermado las fuerzas, Abby. Y te arrebataré la vida si tus preguntas me desagradan. ¿Creías que no vendría tras de ti... después de lo que le hiciste a mi hijo? Nuestro hijo. Fenrir. Un nombre que sin duda habrás escuchado. Sí. En la batalla final. El lobo Fenrir será mi perdición. Ahora... Que ya sabes que no puedes engañarme... Dime... ¿Qué quieres hacer con él? Quiero matarlo. Pero no puedo. Te hice un juramento que no pienso romper, Loki. No le quitaré la vida. Fenrir seguirá preso hasta el día de la profetía. Cuando volvamos a encontrarnos en el campo de batalla. Tal es nuestro destino. Entonces... Y hasta ese día... Te apresaremos tan bien como tú a nuestro hijo. Ojo por ojo. Te ha dejado vivir. Algo bueno habrás hecho. Deja que te ayude a bajar. ¡No! ¡No! ¡Espera! 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 ¡No! ¡No! Podrías haberme soltado con cuidado. ¿Y qué piensas que me importa tu comodidad? ¿Y por qué me sueltas, pues? Por la misma razón que te trae a Jotunheim. Buscas el hidromiel y puedo ayudarte a conseguirlo. Imagino que por un precio. Solo quiero un poquito para mí. El resto es tuyo. ¿Hay trato? ¿Tengo alternativa? Desde luego que no. El hidromiel se encuentra en una cámara de Utgard, protegido por Sutunger y su hija Gunlad. La cámara solo se abre en las grandes ocasiones, cuando Sutunger comparte las bonanzas de su bodega. Y mal anfitrión sería si no homenajease con un festín a un visitante tan distinguido como un representante de Asgard. No eres tan ignorante como me temía. ¿Por qué quieres el hidromiel? Mis motivos no te incumben como a mí no me incumben los tuyos. Solo tienes que conseguirlo. Si quiero que me reciban, tendré que hacer un gran obsequio a Sutunger. El borrachín de Aegir perdió su caldero en una apuesta con Sutunger, pero desapareció cuando se dirigía a Utgard. Sutunger quedaría muy agradecido si le devolviera el caldero. Busca el árbol que luce cicatrices de las escamas de la serpiente del mundo. El caldero habrá pasado por allí. No estaría de más que llevases algo para Gunlad. En la casa de Thrim, junto al lago cercano a Utgard, hay tesoros muy adecuados. Lo tendré en cuenta. Cuando tengas el hidromiel, reúnete conmigo en la fuente de Mimir. Allí te enseñaré a burlar tu destrucción en el Ragnarok. ¿Debería buscar el caldero primero o me dirijo a la casa de Thrim?